El gusano cogollero es la plaga más voraz del cultivo del maíz. Aunque es una polilla nativa de América, se ha extendido a otros continentes, dejando a su paso una ruta de pérdidas millonarias. Sin embargo, esta ruta también ha generado sabiduría entre los agricultores para controlarlo, porque la unión hace la fuerza. Sigamos juntos la ruta del gusano cogollero. Nuestro viaje continúa en el occidente. La plaga del gusano cogollero en la actualidad es muy severa y muy fuerte, en general en todo el cultivo del maíz en la región de La Barca. Entonces, nos pueden acabar los cultivos y nos puede afectar la producción de un 30% hasta un 40%. En aquellos años yo no recuerdo aplicar para el gusano cogollero. En el momento no había plagas casi. Últimamente sí se ha agravado ese problema. Como va pasando el tiempo, se nos viene acumulando más y más plagas. Más que nada, como nosotros aventajamos poquito el maíz a los principios de mayo, sí se nos viene mucha plaga. Hizo mucha calor y nos perjudicó mucho, mucho más el gusano cogollero y el trozador que estaba llegando desde la raíz. El gusano cogollero causa un alto impacto para el cultivo de maíz en la región de Occidente. ¿Cómo pueden hacer un manejo eficiente? ¿Podemos saber de esta plaga para realizarlo a tiempo? Debemos conocer el ciclo biológico del gusano cogollero. Y en base al ciclo biológico podemos saber cuándo y cómo controlarlo. Este año, en su etapa, eché el denim revuelto con el karate y también me dio muy buen resultado. Conocer bien al enemigo y utilizar la tecnología adecuada para combatirlo es algo que tienen claro en Occidente para ser más productivos. Pero gracias a Dios, con el producto de Singenta me dio muy buen rendimiento. Acabé toda la plaga por completo y luego se me recuperó toda la milpa. Por donde le busque yo, me sale el maíz bien limpiecito porque ya usamos los productos de Singenta y el maízito está bien limpio, limpiecito. Si ves que un producto te funcionó bien, le recomiendas al vecino, a los demás productores. Sabes que esto me funcionó bien, ¿por qué no le calas? Tenemos que hacer que sembrar y cultivar maíz sea negocio, que tenga rentabilidad para todos y cada uno de los productores. Estas buenas prácticas son clave para la rentabilidad de los productores y contribuyen a tener más toneladas por hectárea en cosecha. El cultivo del maíz y el grano del maíz, pues en México es básico, ¿no? Entonces yo me siento orgulloso de producir maíz. Pues genero un poquito para que los mexicanos sigan comiendo las tortillas tan fabulosas que producimos acá en México, ¿no? Pues el maíz es un beneficio para nosotros, pues es donde sacamos el pan de cada día para seguir para adelante y para adelante, porque les digo que para atrás ni para agarrar vuelo. La pasión por cultivar maíz es el motor que mantiene la energía arriba en los productores de Occidente. Ellos saben compartir conocimiento y lo vital que es ir siempre hacia adelante para el bienestar de todos. Acompáñenme en el siguiente episodio de la Ruta del Gusano Cogollero en Bajío. Visiten ControltotalDegusanos.com y síguenos en SingentaPlay.com y en nuestras redes sociales.